¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessure! Vamos con otro combate contra subs, esta vez contra nuestro amigo y pokegenio, Nicolás El cual yo cogí unos Pokémon que ya sabéis que son míticos para mí, que son muy muy carimáticos No jugué con el equipo tipo Siniestro, Veneno y Fantasma, sino cogí algunos, ¿no? Sueltecitos Y decidí combatir con ellos contra Nicolás Son Pokémon que ya habéis visto alguna vez y que son muy muy buenos Bueno, en este combate no tuve, o sea, estaba más tranquilo porque tenía unos buenos Pokémon en cuanto a defensas, en cuanto a ataques especiales, en cuanto a físicos Como casi siempre, ¿no? Pero quería a ver cómo me sorprendía, ¿no? Nicolás Por lo tanto empecé con Wethin, nuestro queridísimo Wethin Saini, y él sacó a Cameru, tuve un Pokémon muy resistente Y muy buenos en ataques especiales, entonces decidí cambiar a Wethin porque sabía que me lo podía matar, ¿no? Tranquilamente con este Pokémon Y no caí en que tenía... en que este Pokémon tenía tierra viva Tenía ese ataque tipo tierra, no sé cómo pudo cambiarlo, él también se ve que también dijo no, contra Wethin no puede y lo cambió Sacó a Sloughro, en cuanto vio a Drapion lo quitó también a Sloughro porque sabe que es un Pokémon muy débil a este Pokémon El Louro sacó a su Cameru, ahí se dio cuenta de que tenía que haberlo sacado antes Automáticamente lo usé a desarme para intentar quitarle ese objeto que creía que tenía Y como Drapion es más rápido que Cameru al haber sacado, hice terremoto porque sé que es tipo fuego Y sé que le hace bastante daño, entonces me cargó a Cameru que me podía haber hecho muchísimo daño a Drapion, ¿eh? Si me llega a meterme en un terremoto o un terravivo o algo así me hace muchísimo daño Sacó a Staraptor, un Pokémon que también le tengo muchísimo cariño porque estuvo conmigo en Blanco 2 Y me ayudó en muchísimas batallas Es un Pokémon a tener en cuenta, un Pokémon que ya nada más salir te estallea con intimidación y te baja el ataque a tu Pokémon Entonces saqué a mi muralla, que es Wethin, entonces ya sabía que iba a comerme un pájaro osado O iba a comerme un ataque vuelo o algo así, entonces saqué enseguida a mi muralla física Que es Wethin, para que se estrellara contra él, lo que yo quería era que se estrellara contra él Que perdiera vida contra Wethin, no contra mi Drapion Con Restor me recuperé un poquito de vida y automáticamente lo que él sabía que tenía que retirarlo porque se iba a morir él solo Y yo lo que quería era quemarlo con Fuego Fatuo para bajarle ese ataque físico a la mitad Por lo tanto, por eso se come Slowbro Fuego Fatuo, no era para él, era para nuestro amigo Staraptor Saca a Slowbro porque sabe que con un escaldar, con un ataque tipo psíquico me puede hacer muchísimo daño a Wethin Y yo sabía que como iba a hacer psíquico, te lo tenía que quitar, Wethin lo tenía que quitar sí o sí Ahí nuevamente se quemaba un poquito, yo quito a Wethin y saco a nuestro amigo que se inmune a psíquico Drapion Por lo tanto, gana otro turno, el fuego avanza y posiblemente le podía meter un desarme A otro Pokémon de su equipo, si quitas Slowbro, se va a comer a alguno de su equipo un desarme Es lo que hemos dicho muchas veces y yo he dicho muchas veces Hay veces que vale la pena sacrificar un Pokémon para no estar todo el rato cambiando Para buscar un counter al Pokémon que el otro rival saca Resumiendo, si yo saco a Drapion, no hace falta que lo quites a Slowbro Sacrificalo aunque vaya a morir porque mira como te he dejado a Noiver ¿Sabes Nicolás? Tienes que a veces sacrificar el Pokémon que está en el campo Para que no te pase esto porque has quitado a Noiver a nada de vida Tengo a Slowbro tocado con Fuego Fatuo Me sacas a Sisor y obviamente yo te voy a quitar a Drapion No voy a dejar a... obviamente voy a usar desarme porque era para tu Noiver Y te meto dos hostias por así decirte comillas Con Drapion, Drapion te está haciendo muchísimo daño, te ha quitado objetos en todos los Pokémon Te ha dejado bastante tocado a Sisor Obviamente usar respiro que viene muy bien para recuperar esa vida que te ha quitado Lo que no entiendo es porque en casi ninguno de tus Pokémon tenías objeto Porque uso desarme y ninguno de ellos te tira los objetos No sé por qué tenías que haberle puesto aunque sea un Vidasfera a Sisor o un Cintasperto o algo así Lógicamente al ver a... al ver a Wethin nuevamente quitas a tu Pokémon físico Y sacas a otro físico que no sé por qué sacas hasta el actor Y yo lógicamente lo que te quiero hacer es Fuego Fatuo O sea Wethin la misión que tiene en el campo siempre es debilitar a los oponentes físicos del rival O sea me da igual que lo mates a Wethin, Wethin está para eso Wethin está para Fuego Fatuo, Nibla Clara, Kitana Boosters Usar Divide Dolor para curarse la vida Está para eso, Wethin está para debilitar como sea a los Pokémon físicos del rival Para que otro de mis Pokémon salga y remate a los Pokémon que queden en el campo Si te fijas vuelves a quitar al Pokémon Estás todo el rato cambiando de Pokémon Esto lo que hace es darle una ventaja al rival brutal Porque si tú cambias todo el rato te vas debilitando a todos tus Pokémon Eso es lo que yo hacía, ese era mi fallo antes El no sacrificar al Pokémon que sale en el campo O sea lo único que puedes hacer Lo único que puedes hacer, un buen cambio es cuando Sabes que el counter va a ser sí o sí Sí o sí el otro Pokémon Si te das cuenta me ha sacado el Louro, está quemado Y yo te voy a quitar a Wethin Y mientras que esté en el campo Drapion voy a sacártelo Porque es el counter de tu De tu Slowbro para los psíquicos Ahí, hombre, te bosteas, lo haces bien Pero si te fijas Un bosteo como paz mental Subes ataque especial y defensa especial contra Drapion Le da igual Le da absolutamente igual que hayas hecho paz mental Ya que él ataca por ataques físicos Entonces tu vida Te la va a quitar igual Con Con un ataque de desarme o algo así Ahí pierdes dos turnos porque Te quemas Usas paz mental, te vuelves a quemar Tienes que intentar No cambiar todo el rato de Pokémon Ahí gano yo otro turno Y voy a hacer desarme Te va a quitar más vida A ese Pokémon Si te fijas Noiver está casi muerto El Lobro está muy debilitado Estaractor está a mitad de vida Quemado Y el Seasor está así de vida Entonces yo Lógicamente saco a Damanitán ¿Por qué? Porque sabía que ibas a volver a usar respiro Para curarte la vida Si te das cuenta Estoy intentando anticiparme todo el rato A tus movimientos Normalmente cuando Cuando jugas Cuando te conoces tanto el equipo Como en mi caso En este equipo que usé esta vez Me conozco mucho a mi Pokémon Conozco a Damanitán Conozco a Gwethin A muchos Entonces sé Por ejemplo sé que Contra el Lobro Con la vida que tienes Un Epiteinio Con potencia bruta de Damanitán Con vida esfera Damanitán Sé que te va a matar Aunque sea La muralla La muralla perfecta Que es el Lobro De ataques físicos Sé que te voy a hacer muchísimo daño Me sacas a Staraptor Me bajas el ataque a Damanitán Bien hecho Ahí bien Ahí lo has estallado un poco a Damanitán Y me obligas a quitarlo A Damanitán Ahí bien hecho Pero ¿Quién te sacó otra vez? A Gwethin ¿Por qué? Porque sé que vas a hacer pájaro osado Sé que vas a hacerme Baucajarro Sé que vas a hacerme un ataque físico Entonces Contra mi muralla Y quemado Mira la vida que me has quitado ¿Quemado? Nada Es prácticamente nada Ya te tenía más o menos encerrado En el bucle Este de Wethin Drapion Wethin Drapion Wethin Drapion Wethin Drapion Wethin Drapion Y es difícil pararlo Si no tienes a lo mejor un Pokémon tipo Hada O un Pokémon tipo Tipo psíquico Porque ya no llegas a ser el Lobro Y te mareas mucho con los cambios de Wethin Drapion Wethin Drapion Entonces tú no sabías bien qué hacer ya ¿No? Ya tenías a casi todo tu equipo muy tocadito Entonces es difícil contrarrestar Wethin remata aquí a Staraptor como puede Ya va bajando la vida como puede Sabe que no tiene mucha defensa especial Y encima con la bocajarro se la ha bajado Entonces era oportuno usar el lanzallamas ¿No? Para rematar a Staraptor Y con la quemadura se debilita Se acaba de debilitar Ya me he quitado el Lobro Que es la peor amenaza que tiene mi Wethin Y saca, bueno Saca a Noiver Es un Pokémon súper rápido Súper rápido Y sabía que tenía que quitarlo Wethin es muy bueno en ataques físicos Para aguantar Pero no es nada bueno En aguantar ataques especiales Saca a Bibillón Sabía que ibas a hacer el naval Y Bibillón es tipo volador Entonces sabía que a lo mejor No le ibas a hacer daño Pero a ser bicho le ibas a quitar mucha vida Entonces caí después Menos mal que falla El Vendaval Uso Sornífero Lógicamente para dormirte a Noiver Y me bosteo por uno Me bosteo con lanzaleteo Ataque especial Defensa especial de velocidad por uno Bibillón es un Pokémon que lo tengo Le tengo muchísimo aprecio Es de mis favoritos en esta nueva generación Es de los Pokémon más especiales para mí De esta De nuestra nueva Nueva generación, ¿no? Él usa Remolino para quitarme ese bosteo Perfecto Pero ¿qué pasa? Que sale Gengar al campo Y Gengar es un Pokémon muy rápido Más rápido que Noiver Y consigue meterte un bola de sombra Nada de vida que tienes a Noiver Para quitarlo Para quitarlo del campo ya O sea, has tenido mala suerte en el Remolino O sea, a lo mejor hubiese salido El Damanitano o lo que sea Lo hubieses ganado, ¿no? Con Vendaval lo matabas Sale Tu Exisor Tu Exisor es un Pokémon muy peligroso Por lo tanto me tengo que esconder Tras un sustituto No puedo dejar a Gengar en el campo Para que con un Tajumbrío Lo mates O con cualquier ataque Lo puedas debilitar de un solo golpe Entonces meto Un sustituto para ver Qué ataque tiene más eficaz Contra mi Gengar Y automáticamente Ya te testeo, ¿no? Te he testeado con un sustituto Has hecho Tajumbrío Y lo que tengo que hacer Es anularte ese ataque Porque con Puño Bala No creo que me mates Y con un ataque ida y vuelta tampoco Entonces ya sé que tienes Respiro y Tajumbrío Entonces te anulo Tajumbrío, respiro No me hace daño Y te quedan solamente dos ataques Que uno será Puño Bala Seguro Y el otro será Ida y vuelta Picadura o algo así Entonces ahora me puedo Permitir el lujo De atacarte Tienes Tijera X Que es un ataque tipo bicho Y sé que no me hace daño a Gengar No es muy eficaz Entonces me puedo curar Lodo Negro Y te vuelvo a rematar Como la sombre Es muy fácil matar a Season Este OP y este Overused Es muy fácil matarlos Con un Sub Disapp Como Gengar O con un ataque Fuego Fato Como Wethin Hay muchísimos counters De Season Antes me parecían Mucho más peligroso Que ahora Ahora ya no me parece Nada peligroso Nicolás no lo hace mal Lo que pasa es que Le estoy encontrando Todo el rato Los counters Me saca Crefable Pokémon tipo Hada Gengar el Veneno Simplemente con usar Niebla Clara Que es un ataque Que recibe este tipo Veneno Le hago mucho mal Le hago muchísimo daño No lo hace nada mal Nicolás Lo que pasa es que Lo estoy diciendo Tiene mala suerte Porque tengo todos sus counters En el equipo Entonces claro No puede hacerme nada Por así decirlo Y le he mareado mucho Desde el principio del combate Con Drapion Y con Wethin He estado cambiando Todo el rato De uno a otro Y le he hecho muchísimo daño Así cambiando de un Pokémon A otro He anulado su Slowbro He anulado su Staraptor Le he hecho muchísimo daño Así Hay que Chicos En este combate Gano Pero Nicolás seguro Que ha aprendido Seguro Y espero que sí Espero que sí Por favor Que a veces hay que sacrificar A Pokémon en el campo Hay que sacrificarlos No por estar cambiando A veces vas a ganar Por ejemplo Yo ya lo enseñaré En un combate Dejo Contra otro Sub Lo tengo guardado Ya lo veréis Que me salva El guardarme A Sableye Con un solo Punto de vida Ya lo veréis Ya lo veréis Vale chicos No quiero desvelar nada Ahí sí Ahí sí que me interesaba cambiarlo Pero hay veces que no Hay veces que Más vale sacrificarlo Darlo por perdido A ese Pokémon Y intentar hacerle daño Al rival Todo lo que se pueda Porque hay veces Por ejemplo Si tú hubieses dejado A Slowbro en el campo En vez de quitarlo A lo mejor me hubieses hecho Como por ejemplo Escaldar Me haces escaldar Me quemas a Drapión Y ya Drapión me lo ha fastidiado Ya los desarmes No te hubieses echado tanto daño Etcétera Simplemente sacrificando A Slowbro Es un ejemplo Bueno chicos No me enrollo más Este ha sido el combate Contra subs de hoy Espero que os haya gustado Os mando un fuertísimo abrazo Os quiero muchísimo Y nuevamente Gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao!